Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí Lucky Recon y pues bueno, no sé por qué me estoy riendo, pero bueno, sé que ahorita que les diga la siguiente noticia, me voy a arrepentir, pero pues ya que no, vamos a comenzar con esta pequeña noticia. Ok, pues bueno, vi el video de Willyrex llegando a sus mil videos, y ¿qué creen? La verdad, como canta él, me inspiró a seguir cantando yo también, ¿no? Ok, bueno, sí, lo tomé de ejemplo, y pues bueno, se me hace algo curioso, ¿no? De que él cante hacia sus suscriptores, y que bueno, la gente le gusta y todo eso, ¿no? Y pues bueno, dije, ¿por qué yo no? Vamos a cantar un poco, y pues bueno, nada de eso de la voz México, nada de la academia, nada de American Idol, aquí vamos a ver calidad, vamos a ver canciones estilo a la Lucky, canciones como canto yo Lucky cantando lo que sea, no, bueno, no lo que sea. O sea, aquí en los comentarios vas a poder dejar lo que quieras que cante. Obviamente no te voy a cantar un reggaetón, no te voy a cantar banda, porque no me gusta simplemente, y pues bueno, tampoco quiero que me vayas a poner una canción de rap, no sé, un estilo Eminem, no sé, como la canción de I Love You Way You Lie, de esta en Rihanna y Eminem, que pues el Eminem canta, canta padre la verdad, pero pues canta demasiado rápido, y en inglés, lo cual no voy a poder pronunciar tan rápido y tan bien, y obviamente la versión que canta que va No, pues obviamente no voy a poder cantar a esa velocidad, o bueno, si lo intento cantar, pues no voy a, no se va a entender nadie, obviamente no va a pronunciar nada bien. Ok, simplemente dejan en los comentarios qué canción quieres que cante, no importa el género, bueno, obviamente ya dije cuál es reggaetón y banda, no, no lo soporto. Y pues bueno, está bien que quieran que los haga reír, está bien que yo me quiera divertir, quizá después de este video me arrepienta haberlos subido a YouTube, porque bueno, esto va a ser un reto peor que el de reto de la canela, porque voy, ¿por qué? Porque bueno, voy a estar sacando mi verdadero estilo Lucky cantando, y pues bueno, próximamente ya me verán en tiendas como MixUp y todo eso, ¿no? Así que pues bueno, aquí les dejo este pequeño video, y pues bueno, espero les guste, no recuerdes, bueno, no olvides más bien, no recuerdes, qué güey, no olvides poner me gusta, pasarle a tus amigos y decirles que qué canción me tocaría para el siguiente reto. Ok, mi nombre es Lucky Recon, y pues bueno, nos vemos en, no sé, voz a la Lucky, bye.